La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, de la mano con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y el Consejo Coordinador Empresarial de la Entidad, reconocieron a 32 agentes estatales por su destacada labor y desempeño en el cumplimiento de sus funciones. Acompañado de los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo, Alejandro Abid Nicolás y Edgar Espino Lancona, respectivamente, Mauricio Delmar Saavedra, secretario de Seguridad Pública, expresó que desde el inicio de la administración del gobernador Omar Fayad, la dependencia ha sido ejemplo de fortalecimiento en personal, equipamiento y herramientas tecnológicas. Aseguró que es una gran satisfacción reconocer a personas comprometidas con el Estado de Hidalgo, agentes de policía e instructores que se desempeñan dentro de la estructura de la institución a su cargo. Me da mucho gusto que haya tantas mujeres que han recibido el reconocimiento, que ya el tema de la equidad, igualdad y paridad de género realmente lo estamos atendiendo en esta Secretaría de Seguridad Pública. Quiero hacer un reconocimiento muy importante a nuestra compañera Yamilet Salazar Márquez. Ella fue invitada por el gobierno de Chile como becaria del Programa de Cooperación Internacional para Policías Uniformados Extranjeros. En el curso de Montaña y Fronteras de la Escuela de Especialidad de Carabineros, obtuvo el primer lugar. Muchísimas felicidades compañeras, muchísimas felicidades compañeros y que Hidalgo siga creciendo y que crezca contigo. Reconoció de manera especial a Yamilet Salazar Márquez, instructora del Instituto de Formación Profesional, quien en 2019 se desempeñó en el curso Montaña y Fronteras en la Escuela de Especialidades de Carabineros en Chile, del que obtuvo el primer lugar de su generación, entre oficiales de distintas partes del mundo. En su intervención, Alejandro Abid exhortó a los uniformados a continuar trabajando por la línea del bien. En Hidalgo estamos poniendo el ejemplo a nivel nacional. Nosotros trabajamos hombro con hombro con la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Bancaria, la Policía de Investigación, la Procuraduría, porque en Hidalgo hacemos las cosas de diferente manera. Muchas felicidades a todos los que el día de hoy reciben un reconocimiento y las puertas de la Comisión de Derechos Humanos siempre estarán abiertas para todos ustedes que, insisto, realizan esa tarea tan importante en la ciudadanía como es la de cuidarnos. Muchísimas gracias y felicidades. Finalmente, Edgar Espínola, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, destacó que el trabajo que desempeñan los policías es un reto constante, en el que no solo velan por los empresarios, sino a toda la ciudadanía, con elementos cada vez más capaces que trabajan día con día para enfrentar a la delincuencia. La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Estrategia Hidalgo Seguro, trabaja en acciones que permitan garantizar paz y tranquilidad mediante prevención e investigación de actividades ilícitas. Para Mezquital al Día, Oscar Reséndiz.